Quiero dar la bienvenida a Sheikh Mohammed Hussein Valencia, líder religioso del Centro Islámico, Aklul Vaid. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, arrancó el día de ayer el Ramadán, el mes sagrado, y yo le pregunto, este si bien es el mes de conexión, de retroinspección, ¿cuál es el verdadero, o cuál es el mayor significado para la cultura musulmana? Bueno, el mes de Ramadán es el mes que Dios reveló el sagrado Corán a nuestro profeta Mohammed, que la paz de Dios esté con él, a través de un ángel, el ángel Gabriel. Es un tiempo de reflexión para nosotros, un tiempo de adorar a Dios, de bondad, en la que la familia, la comunidad musulmana, se invitan unos a otros a cenar y compartir juntos un momento de espiritualidad, de amor, en el que recargamos nuestras energías. Además, es un momento en el que Dios nos da, en el que hacemos una gratitud a Dios por la misericordia que nos ha dado, y por eso hacemos un ayuno. Y esa es la pregunta, y allá iba mi pregunta, Mohamed. ¿Cuáles son las prácticas que se llevan a cabo durante este mes? El ayuno desde que sale el sol hasta que se oculta, ¿verdad? ¿Qué está permitido y qué está restringido? Bueno, nosotros hacemos un ayuno en el que se nos restringe el comer y beber, el de tomar, el de fumar, el de tener relaciones sexuales en ese momento, y pues en ese momento también debemos acercarnos más a Dios, recitar el sagrado Corán. No comemos desde antes que salga el sol, no dejamos de comer hasta que anochezca. Y al anochecer se cierra este ayuno con estas cenas o con este intercambio de familias y de amigos al que usted hacía referencia. Dentro de sus tradiciones, cuáles son los platos que se comen, en ese momento se reza en familia, un poco cuando termina el ayuno diario, ¿qué sucede dentro de esa comunidad? Al finalizar el ayuno comemos y es una tradición de nuestro profeta que él rompía el ayuno con unos dátiles y con un té, algo caliente. Entonces, los musulmanes alrededor del mundo, especialmente en el Medio Oriente, que tiene como alimento básico para romper el dátil, que es estar lleno de nutrientes y es fácil de digerir y pues tiene mucha azúcar para recuperar las energías que se han perdido. Y pues el alimento que se come en cada persona, pues también depende de la cultura de cada país. De 1.200 millones de musulmanes que existen alrededor del mundo. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las personas que tienen que ir a trabajar, el comercio? ¿Esto se sigue moviendo o cambia en algo durante el mes del Ramadán? Pues para nosotros los musulmanes que vivimos en Colombia especialmente, trabajamos normalmente. Continuamos nuestro trabajo diario de forma normal. Algunos tal vez piden que en las horas en las que ya deben romper el ayuno, a sus jefes que se les permita poder comer. Podemos ver ejemplos de futbolistas de talla mundial, como Mohamed Salah, que ayunan y siguen jugando fútbol. ¿Y qué pasa en el Medio Oriente? ¿Se ve interrumpida la jornada laboral? ¿Qué pasa con los colegios, universidades de los más jóvenes? Normalmente en el mes de Ramadán se cierran las escuelas, los trabajos se ajustan de una manera en la que puedan las personas pasar más fácilmente el ayuno, pero también el comercio no se cierra, continúa el comercio. Ahora, ¿por qué esta necesidad de este ayuno? ¿Qué es lo que se busca con este ayuno? Bueno, una de ellas es que nosotros podamos familiarizarnos con las dificultades de nuestros prójimos, de comprender que hay otras personas alrededor de nosotros que están sufriendo y que tal vez no tienen nada que comer. Nosotros, si seamos personas ricas o pobres, nos adaptamos y vemos esa realidad. También es un momento para ayudar y acercarnos a Dios, como el Ramadán significa un fuego abrazante. Y eso, que el fuego, ese fuego limpia nuestra alma, nuestros pecados. Ahora, le pregunto, ¿en el momento para rezar continúan siendo las cinco veces diarias? ¿Cuánto tiempo toma este rezo? Y un poco también, ¿cómo lo manejan las mujeres en este tiempo de Ramadán? Teniendo claro que hay algunas excepciones para las personas mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños, ellos están exentos de hacer el ayuno. Sí, las oraciones diarias, que son cinco oraciones diarias que tenemos los musulmanes, los realizamos normalmente. Y pues en la noche, algunos rezan antes de cuando cae la noche, cuando cae el sol. Algunos rezan primero y luego rompen el ayuno, es decir, finalizan el ayuno. Otros primero finalizan el ayuno y luego hacen las oraciones de la noche. Sobre las mujeres, sí, Dios reconoce que no coloca dificultades para las personas y entre esas personas están los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, están los niños que no deben ayunar. También están las mujeres en caso de que estén en embarazo o de que estén en lactancia. Aquellas mujeres no pueden, digamos, por la necesidad de alimentar a su hijo, no deben ayunar. Además también, en el momento de la menstruación de la mujer, que puede, digamos, su cuerpo sentirse débil, se le exime de ayunar. Ahora, ¿qué significa que está terminado el ayuno o terminado el mes? Quiero que me explique bien el Eid al-Fitr. No sé cómo pronunciarlo. El Eid al-Fitr significa la fiesta de la ruptura del ayuno. Es el último día que puede caer un 29 o un 30 del día lunar islámico. En ese día, los musulmanes, al finalizar el ayuno, hacen una fiesta. En algunos países se llega a hacer una fiesta de tres días. Nos levantamos temprano en la mañana a rezar en comunidad, yendo a las mezquitas. Y también donando, dando a los pobres una parte del dinero. También es un momento de reflexión, de continuar ese ayuno y esa... Pero ya termina el ayuno y pasa como a una fiesta, mucho más. Porque sé que se reúnen, rezan, comen, pero también hay un intercambio de regalos. Incluso en algunos países hay lo que podríamos decir como unos carnavales. Sí, en algunos países, digamos, a los niños especialmente, se les da regalos para que disfruten de ese día unas monedas o dinero. Cada país tiene sus particularidades. Bueno, yo le quiero agradecer, Sheikh Mohammed Hussein Valencia, por haber estado con nosotros. Gracias por compartirnos y permitirnos entender este mes tan simbólico e importante para la cultura musulmana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.